Ahora viene el grito, así que baja el volumen. Hola a todas y a todas. En el vídeo de hoy os voy a hablar de un tema que muchas veces me viene a la cabeza y me toca la moral. El miedo que le tenemos las personas al no sé. Tú, 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 tú. Ah, qué susto, vale. Al primer, no sé, que le tenemos miedo, es al hecho de que nos pregunten algo, una información, sobre todo a nivel cultural, y que no la sepamos. De hecho, en los vídeos de, no sé si en un vídeo de ForFast o un vídeo de Sabri Podal, lo comenté, es como que la gente cuando le preguntan cosas, sí que es verdad que eso es de humor, ¿vale? Pero bueno, eso es un claro ejemplo de la gente que le preguntan cosas de cultura y siempre responde, responde, siempre. Os habéis dado cuenta de que no hay casi nadie, pero casi nadie, que responde, no sé. Y bueno, pongámosle que eso es para hacer la gracia y porque ya saben de qué va y tal y nos van a quedar callados, ¿vale? Pero muchas veces en el día a día no os dais cuenta de la gente, las burradas que suelta y todo es por el miedo al que tenemos de decir, mira, pues no lo sé, simple y llanamente. No lo sé, explícamelo. Es como que nos lo preguntan y nos quedamos como, necesito darle una respuesta, necesito darle una respuesta porque si no voy a quedar mal. Lo que intento transmitir es que la duda, el no saber algo, no es malo, es incluso bueno. El hecho de no saber qué hacer con tu vida no te cierras puertas, ¿no? Es como que vas un poco probando, probando y es como que vas a tocar muchos ámbitos por el simple hecho de tener dudas. Entonces, mira, mira, se va a decir, no, yo por ejemplo, yo nunca he sabido si soy de izquierda, si soy de derecha, si soy de centro. Yo nunca sabía la orientación política que tenía, entonces yo nunca he cerrado, he dejado de escuchar a nadie. Tendemos a relacionarnos con iguales, con iguales, con iguales, porque nos encanta que alimenten nuestras ideas, en plan que nos confirmen que son ciertas. Entonces, yo no me voy a... ¿Por qué siempre me sale esta voz de pija, tío? De verdad, no me hagáis casas que me está saliendo voz de pija, que me está sucediendo, tío. Bueno, vamos a dar un paréntesis, ¿vale? Voy a ver si me sale una voz mucho más macho. Bueno, el caso que como yo siempre he tenido, no sé qué estoy diciendo, pero como yo siempre he tenido dudas acerca de qué tendencia política, por ejemplo, eso que todavía no lo sé. Yo nunca dejo de escuchar a nadie, nunca dejo de escuchar a los de izquierdas, nunca dejo de escuchar a los de derechas. Entonces, ¿qué sucede? Que no me cierro puertas, no me cierro puertas. Y tengo una visión mucho más amplia de la realidad, porque soy consciente de que unos tendrán cosas bien y otros tendrán cosas mal. Entonces, cuando no eres de nada a muerte, puedes beneficiarte de todo. Adiós, nos vemos en el próximo vídeo y que os quiera mucho. Adiós.